...una reunión por el tema Entel con María Julia Sogaray y con el futuro Ministro Dromi, con el Presidente Electo Carlos Menem. Sí, exactamente. Estamos analizando las ideas que vamos a poner en práctica rápidamente asumido el gobierno, a efecto de ayudar a resolver la crisis del país y específicamente en nuestra área, la alternativa de buscar la avenida de capitales que es lo que hace falta para sostener el desarrollo de las comunicaciones, crear fuentes de trabajo y darle también impulso a la industria electrónica argentina. Si me permite, ¿hay consenso para el sistema de integrar a los trabajadores en el sistema de compra de acciones y los distintos grupos extranjeros también para participar con compra de acciones de la empresa nacional de teléfonos? Sí, la idea es producir acciones que van a estar distribuidas entre los que se denominan los capitales nacionales y capitales extranjeros. Y también los trabajadores vamos a tener una participación de acciones que van a permitir desde la búsqueda del rendimiento de la empresa premios anuales a través de los dividendos que nos correspondan. ¿Se va a permitir el ingreso de otras empresas que quieren también trabajar en el área de teléfonos? Bueno, eso se va a analizar para buscar la mejor forma de que vengan los más enérgicos y no haya tampoco una debilidad en muchos grupos que después se contraponen entre sí. Esa es una de las bases que vamos a analizar en el equipo de trabajo. ¿Quiere decir que este caso, por lo menos en lo que está planteado, es totalmente diferente a la controversia que hay en el tema de petróleo? Bueno, yo no conozco, eso tendría que preguntar a los compañeros petroleros. Es decir que aquí hay acuerdo entre las futuras autoridades y el sector sindical, a eso me refiero. Ah, sí, sí, nosotros estamos convencidos de que esta gestión de gobierno es una de las últimas instancias que tiene el país para salir de este estancamiento y producir un crecimiento que permita seguir viviendo en libertad y en democracia.